¡Bella! 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 ¡Uh! ¡Bella! ¡Uh! ¡Bella! ¡Uh! ¡Bella! ¡Uh! ¡Bella! 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 los brazos a la horizontal 1, 2, 3 1, 2, 3 yo tengo mi brazo, yo le caer, yo me hago belle y el bateo y es repartir por 3 pas chasser yo me caer el brazo y es repartir por 3 pas chasser